Desintegrar y se basa en los acontecimientos pasados presentes y por así decir los futuros donde la humanidad como entre comillas ser pensante y razonable ha venido arrasando con todo, entre ellos mismos, entre nosotros mismos nos hemos venido violentando, nos hemos venido matando, o la lujuria y el poder, las palabras en eso se describen como una involución y caos total. Musicalmente nosotros nos aferramos al desmetal de los 80 y los 90, dándole claridad, contundencia e incorporando las técnicas contemporáneas para dar el balance que ha logrado Desintegrar y hasta hoy. Desintegrar y se ha influenciado por bandas internacionales como Dizai, DEL, HIPOCRISY y DIANFETTE. Bueno, Desintegrar ha participado en festivales como es el SUA Rock, Barón del Sol y festivales como el ANTI ROSCAS. También ha compartido tarimas con bandas que han sido reconocidas a nivel nacional como lo es Kirt Clubs y Neurosis. También hemos podido interpretar nuestras canciones en los mejores cimientos en Bogotá. Próximamente nos estaremos presentando el 22 de mayo junto a una de las bandas mundialmente más reconocidas en el ámbito del desmetal, la cual es Dizai. Nuestro próximo objetivo es poder tocar en el festival más importante en el Sudamérica que es Rock Park. También poder tocar en México como en el Wild Metal Fest. Además también poder tocar en el Hell on Hell. También en, por supuesto, las metas más grandes que son los festivales mundiales más importantes que son el Rostock en el Reino Unido y el Waken en Alemania. Lo más gracioso que nos ha ocurrido con la banda es cuando tocamos el tema de la pasión silenciosa. que siempre hay una eventualidad, pues, en un motion, un fogo, hay una pelea, hay de pronto algún herido, obviamente. Muchas cosas nos han sucedido, se concentra mucha energía en esa interpretación, en la interpretación de ese tema. Entonces, pues, es algo curioso porque es siempre con ese mismo tema en el que sucede algo y alguna vez nos ha tocado parar en la canción. Bueno, para desintegrar las bandas que ha llamado más nuestra atención ha sido brujería y asesino, tanto por su potencia musical y vocal. Está claro que hoy México es uno de los principales vecinos de las grandes bandas, de las más importantes que hay en el mundo, obviamente, y esto ha servido como un gran trampolín para la escena mexicana, para que es poder alcanzar también un gran tope y nivel. Lógicamente la multiculturalidad que hay en México también florece todo ese talento juvenil que se proyecta a futuro. Nos ha impresionado mucho la técnica musical y la puesta de escena que tienen las bandas mexicanas. Esperamos que irán a seguir progresando. Lutas, saludo para todos, parceros. Pueden encontrarnos en las redes sociales como Facebook y Twitter, en Revernation y SoundCloud como Desintegrate. Además tenemos canal oficial de YouTube, está como Desintegrate Man. Espero sea de su agrado y nos sigan. ¡Suscríbete!